Estamos grabando. ¡Woo! Después de toda la subida, viene la bajada. Hey, pero todavía queda. Subiendo por el vertedero. Aquí estamos, a la izquierda. Cuando no llega el cruce a la izquierda, para bajar y para donde vamos. No sé, ya hay de. Hay que subir. No sé, ya se ve. No sé. No sé, ya se ve. y 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 obligatoriamente hay que ir doblando algo más de atrás con los frenos y 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